Bueno, nosotros con la municipalidad hace mucho que venimos trabajando y teníamos otros convenios, han cambiado de autoridades y estamos ratificando el compromiso que tiene la municipalidad para con el cuidado al medio ambiente. En este caso particular se traduce en que nos van a entregar a nosotros los papeles, los archivos, todo el papel que la administración desecha para que nosotros podamos recuperarlo y volverlo al circuito productivo. Bueno, primero de que no se entierra, que eso es algo importantísimo. Y segundo de que estamos ahorrando recursos al no entregarlos para volver a tener papel. Y tercero, ayuda a una institución como la Fundación que tiene 27 años de vida y que nosotros no solamente cuidamos al medio ambiente, sino que trabajamos en campañas ambientales y en la compra de lentes y sillas de ruedas para las personas de escasos recursos. En especial a los chicos de las escuelas. Gracias. 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 Gracias.